¿Cuál es la diferencia entre las formas actuales del humor y las formas actuales del humor? Bueno, no sé si de cualquier manera las podríamos hacer, pero por ahí uno piensa que para lo que subyace a nuestras interpretaciones sobre el humor actual es justamente la contrastación con otros periodos, otras culturas y ahí uno puede ver que el humor ha transitado por todas las épocas, todas las civilizaciones. Lo que pasa es que hay que ver qué grado de visibilidad tenía, ¿no es cierto? Porque desde la tradicional interpretación aristotélica de los géneros, ¿no es cierto? en que no le da lugar al género cómico, ¿no es cierto? Sino que hay un claro predominio de la tragedia. Es como que ha costado un tiempo tomar en cuenta estas manifestaciones del humor de otras épocas, ¿no? A medida que desde el siglo XIX, XX, se empezaron a hacer más estudios sobre el humor, ahí justamente están apareciendo... Salen a la luz. Salen a la luz hasta, qué sé yo, desde la historia, hay un libro que es la historia cultural del humor, que es de autores varios, Peter Burke, entre otros, que hablan hasta de registros y archivos de chistes, que existían en la Roma Antigua, había un club de chistes, un club de chistes que funcionaba en las afueras de Roma, a donde se reunían no solamente quienes eran las especies de pícaros, bufones que iban a los banquetes de los patricios, ¿no es cierto? Sino los mismos patricios también a disfrutar de esos chistes y hay registros, o sea, hay archivos. O sea, que ocupaba un lugar, un lugar en la vida social. Como un club de la comedia. Como un club de la comedia, exactamente. Y es bastante conocido que Pompeya cuando se desentierra aparecen los grafitis en la piedra de contenido sexual y picaresco, casi nunca exentos de humor, ¿no? Claro. Aparecen los chistes ahí dibujados, que es un antecedente del grafiti que en Argentina empezó a aparecer en los 80 o a fines de los 70, ¿no? Tal cual, tal cual. Es tipo de grafiti humorístico, ¿no? Pensando en los Vergara, por ejemplo. Sí, 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 sí. Sí, y bueno, si uno recorre la historia cultural, ¿no? También se podría pensar que en los momentos de mayor innovación estética están precedidos y auspiciados. Quien les abre la puerta es algún discurso humorístico, ¿no es cierto? Todo esto que ya se estudió sobre cómo el arte vanguardista no figurativo en la plástica tiene sus antecedentes en la caricatura, o sea, no hubiera sido quizás posible representar con unos pocos rasgos, con unas líneas, si antes no hubiera estado precedido por el auge de la caricatura en la prensa del siglo XIX, ¿no? Y así como eso, uno, si se ubica en esa perspectiva y va para atrás, ve, qué sé yo, uno podría pensar que la primera novela moderna fue el satiricón, que como su nombre lo indica es una sátira picaresca sobre las costumbres de la Roma decadente. Es graciosísima y además ya tiene todos los componentes de una novela, ¿no es cierto? O sea, hay una trama que es abierta, muchos personajes, hay intrigas, hay desenlaces, es decir, tiene una estructura novelesca y, bueno, es de la época de Nerón, ¿no es cierto? Es de la época de Nerón. Entonces, uno dice, bueno, de alguna manera estas sátiras menipeas, de las que después se va a hablar en la cultura carnavalesca, están abriendo unas nuevas formas de la literatura, ¿no? Bueno, la forma moderna por excelencia que es la novela. Y así como eso, si uno hace un rastreo va a encontrar que en todas las manifestaciones, así los grandes cambios en la cultura, los cambios estéticos, están precedidos, sí, precedidos por, o sea, quien hace la ruptura es el humor, de alguna manera, eso es, en eso consiste, ¿no? En jugar con las reglas, con la hegemonía, como dijimos en el momento. Con esa actitud permanente de mostrar los hilos de las cosas, ¿no? De las marionetas que por ahí tiene, por lo menos el buen humor de desnudar las cosas. Y si podemos mostrar los hilos, también podemos cortarlos, ¿no? Cortarlos, exactamente. Y ahí empieza la libertad de capar. Y sí. Probablemente fue por eso. La película del álcio, ¿no? ¡No manqué la libertad de capar. ¡Ap approach�ancer el debate!